Desde la Secretaría de Planeación Municipal se hace un llamado a los aspirantes a los cargos públicos, pues se asegura que se han irrespetado algunos lugares en donde está prohibida la instalación de publicidad política. Yo creo que lo primero es lo primero, y lo primero es dar una enseñanza, darle entender a la comunidad que todo se puede hacer y se puede hacer cumpliendo las normas. ¿Qué mejor que ellos que están aspirando a gobernar el municipio, a gobernar el departamento, pues que empiecen por dar ejemplo sacando los permisos respectivos? Aquí no le vamos a negar un permiso absolutamente a nadie, siempre y cuando nos cumpla con las normas. Estamos siendo, sí, lo más cercanos a las campañas, tratando de ser cercanos, dándoles la información cuando ellos vienen a requerirla, pero cuando tengamos que ser restrictivos lo vamos a hacer. Entonces el llamado de atención es para aquellos candidatos que tengamos una ocaña amable, que no esté contaminada ni visual, ni por ruido, ni de manera auditiva, porque la gente necesita una campaña bonita, una campaña fresca, una campaña donde la gente pueda degustar los programas de gobierno de cada candidato y se hagan de una manera lo más social posible, cumpliendo con las normas que nosotros como gobierno tenemos estipuladas para ellos. Sin embargo, se continuarán con las diversas campañas que den cumplimiento a lo emanado en el decreto municipal que controla la publicidad política con el objetivo de no generar contaminación auditiva y visual en el desarrollo de las campañas políticas.